Hola Waltrapas, ¿qué tal? Como ya os he comentado alguna vez, vuestros deseos son órdenes. Me habíais pedido en los comentarios a Alfonso y por privado también mi amigo Miguel, que hiciera un Waltrapa del gran Dani Huiza y vuestros deseos son órdenes, así que allá vamos, esperemos estar a la altura de este genio del fútbol, que además de ganar una Eurocopa, se ganó todo el cariño de la afición que ha dicho. Pues sí, hoy vamos a hablar de Dani Huiza, un futbolista que no dejó nunca a nadie indiferente y un jugador al que se le siguen cayendo los goles, ya que hay que recordar que siguen activos en el Atlético Sanluqueño y sigue jugando y sigue marcando, porque ese hombre hasta que juegue con sus nietos y sus bisnietos seguirá marcando goles allá donde vaya. Vamos a repasar un poco la carrera de Dani Huiza, una carrera muy larga y dilatada, ha jugado en multitud de equipos. Empezó su carrera en las categorías inferiores del Jerez Deportivo, ya que él es jerezano. Posteriormente, después de una cesión al dos hermanas, también se fue al filial del Mallorca, donde llegó a debutar también en primera con el Mallorca. El equipo mallorquín lo cedió al Recreativo y al Barça B, donde estuvo medio año. Después jugó en el Ciudad de Murcia y ahí comenzó el ascenso meteórico, ya que jugó en el Getafe, posteriormente en el Mallorca. Y ya dio el salto al fútbol europeo yéndose al Fenerbahce, donde estuvo tres años. Se fue de la mano de Luis Aragonés, con el que ganó la Eurocopa. Volvió al Getafe y a partir de ahí estuvo un par de destinos exóticos. Primero al jugador Darul Tazim, y posteriormente al Cerro Porteño paraguayo. Y ya después fichó por el Cádiz, en el que vamos a hacer ahora la cronología del fichaje y lo vamos a explicar detenidamente, ya que fue un fichaje muy muy recordado por la parroquia cadista. Ya después del Cádiz, se fue al Sanluqueño, donde aún sigue jugando y sigue marcando cada fin de semana. El palmarés de Dani Huiza no es ni mucho menos nada despreciable, ya que ganó una Eurocopa con la selección española, posteriormente ganó también una Supercopa y una Liga Turca con el Fenerbahce y ganó también un clausura y una apertura en el fútbol paraguayo. Entonces nada, vamos a centrarnos en la historia que nos trae aquí, en la que vamos a hablar, que es del fichaje de Dani Huiza por el Cádiz. Vamos a poner en contexto a todo el mundo. Dani Huiza, en sus años anteriores a su fichaje por el Club Amarillo, siempre había manifestado su devoción por el Jerez, Club Deportivo, que en esa época estaba incluso un escalón por encima del Cádiz o en la misma categoría y siempre decía que él se alegraba cuando perdía el Cádiz. En alguna entrevista lo reconoció así. Hay que dejar claro que a Daniel Huiza siempre se le quiso por cómo jugaba al fútbol, no por sus divulgaciones científicas ni por cualquier tipo de teoría filosófica, que obviamente es futbolista y no la tiene que dar. Pero bueno, entonces en Cádiz era un personaje bastante odiado, ya que cada vez que tenía ocasión, pues aprovechaba para zurrar al Cádiz y a Cádiz en general, ya que decía que él se sentía herezano y no gaditano. Pero bueno, entonces era ese típico jugador, y ya voy a hablar en primera persona, el típico jugador que tú dices, este hombre, pues típico que quieres que tu equipo ve contra E para decirle de todo y que nunca te lo imaginas de amarillo. Bueno, pues hubo un verano en el que el Cádiz pues comienza un nuevo proyecto, como siempre, no se consigue el ascenso, como siempre a segunda. Y fue cuando llegó Vizcaíno, Cordero, llegaron unos cuantos y de repente un día en la prensa se anuncia que el Cádiz está negociando con Dani Vizca. La verdad que no nos lo queríamos creer porque decíamos, será mentira y por nuestro bien esperemos que sea mentira. Pero no, no fue mentira y el 31 de julio oficialmente Dani Vizca ficha por el Cádiz. El fichaje provocó pues una ola de cadista indignado, entre los cuales debo reconocer que yo me encontraba, ya que pues este hombre que había manifestado tantas veces su antipatía por el Cádiz, pues no merecía llevar la camiseta del Cádiz. Entonces, pues de ahí se desembocó por redes sociales, pues todo tipo de llamamientas, al boicot, a muchas historias. Y llega el 31 de julio. En la foto que os estoy poniendo podéis ver cómo en todas ellas la cara de Dani Vizca es de total seriedad y decir, madre mía, ¿dónde me he metido? Bueno, hay que destacar la foto en el momento de pasar el reconocimiento médico, el día anterior que llevaba la barba de... vamos, yo no puedo hablar mucho de barba poblada y desaliñada pero este hombre lleva una barba espectacular. Y llega la presentación en el Carranza y suceden cosas lamentables, la verdad, porque una cosa es no querer que Vizca fiche por el Cádiz y otra cosa es encaramar tonteado e insultarlo, desearle la muerte, unas cosas muy feas. Entonces, en la presentación, pues se puede ver cómo Vizca en todo momento está un montón de serio. Ya en la presentación pide perdón, dice que se equivocó, que dio mucha tontería, pero bueno, la cosa queda ahí, el verano se sigue caldeando y llega el primer partido de liga en casa, ya que el primer partido real de liga fue contra el recreativo, fue fuera 0-0 y no jugó Vizca. Llega el primer partido de casa, Vizca es titular y sucede esto. Vizca saca del centro del campo y del tirón le buscan y caen fuera de juego. Nada, está ahí todo normal y ahí cuando roza la pelota hay pitos, hay división de opiniones, no sé qué y nada, la jugada queda ahí, bien, lo típico que el defensa como vemos quiere ganar espacios, vamos, quiere ganar unos cuantos metros y nada, el portero va a sacar, saca, el defensa ve a Vizca, se asusta, se la pasa al portero y pum, gol de Vizca. No duró ni un minuto en el Carvanza sin marcar, entonces ya ahí, pues ovación cerrada, además lo celebra con mucha furia y ese partido además lo gana el Cádiz 2-1. Bueno, yo parto de la base también, en mis años de socio del Cádiz, que ya son muchos, yo nunca le he pitado a un jugador que lleve la camiseta del Cádiz los 90 minutos. Otra cosa es, cuando termine el partido, cuando termine el partido, pues sí que he pitado, he protestado, he pedido la dimisión de uno y de todo, pero mientras está el partido en juego, esos son los míos, tío. Entonces yo no puedo pitarle porque yo creo que va en mi contra, vamos, es mi opinión, ya digo. Y este hombre pues salió, le pitaron, no sé qué, pero es que duró un minuto, al minuto ya empezó a convencernos. A mí honestamente no me convenció, no voy a engañar, pero pasaba la semana, siempre pensaba, tú decías, este se va a ir dejando, y no, todos los partidos el tío lo daba todo, la profesionalidad fue siempre intachable, es decir, no, es más, ese año fue un año muy difícil, muy duro, que fue el año donde el dios del fútbol mundial, Álvaro Cervera, llegó a final de temporada, y para reflotar la nave, el Cádiz iba cuarto, un equipo que tenía que ir primero, y nos daba pie con bolas, y parecía que íbamos a llegar a los play-offs para hacer Coca-Cola, y no hace nada, y es verdad que el único que durante toda la temporada dio la cara, o de los únicos, mejor dicho, fue Dani Huiza, porque todos los partidos se entregaban. Entonces nada, los play-offs fueron pasando, el Cádiz fue ganando, eliminatoria, y llegamos a la final. En la final, contra el Hércules de Alicante, en la ida ganamos 1-0, con gol de Carlos Calvo, que para mí ese sí fue el gol del ascenso prácticamente, porque en un partido hiper cerrado, en el minuto 87, un gol de falta que se inventó Carlos Calvo, que fue un golazo, pues nos da la ventaja para el partido de vuelta, y llegamos a Alicante, ese partido fui yo, yo había prometido no volver a hacer desplazamientos justo hacía un año, porque fui a Bilbao a ver el fatídico Atleti B0-Cádiz 2, y el viaje fue muy malo, a la vuelta estuve a punto de dormirme con el coche, un numerito, y las sensaciones allí fueron fatídicas, y dije, ya no me desplazo más, porque ya he sido padre, ya no sé qué, es la típica. Realmente fue la única crisis de fe grande que yo tenía, pero bueno, llegó. Y dije que no iba, que no iba, que no iba, y al final pues fui a Alicante, como es lógico. Ahí estábamos, el partido Liancerrona, entramos pues a lo justo, porque unos controles muy exhaustivos, un ambiente muy hostil, y nada. Y como en el minuto 17, ponéis, pues pasó esto. Saca de banda, en el minuto 19, perdón, saca de banda el Hércules, se resbala el defensa, y llega don Daniel Huiza, y la pone en el otro palo. Ese momento, ese gol, es de los que más he grita en mi vida, además no sabía si reírme o llorar. Fue una cosa de loco, y ese gol pues certificó nuestro ascenso a la ansiada segunda división, después de comer tantísima mierda. Huiza, por méritos propios, no porque nadie se lo regalara, y además de este gol, este gol por supuesto es algo icónico, ¿no? Pero Huiza entró en la historia del Cádiz y de los cadistas, porque se lo ganó, él solo, a pulso, ¿sabes? Y a mí el primero, yo era el primero que lo detectaba, y al final terminé amándolo. Por su entrega, porque tenía una clase bestial, llegó al Cádiz muy mayor, como es lógico, si no, no hubiera llegado un Cádiz, pero es que tocaba el balón y tú veías equivocado a otra cosa, tío. Y el olfato goleado de este tío, pues era de locos, pero de locos. Ya duró un año más, en segunda, y ya el siguiente año, pues ya se fuerza el Luqueño, donde él vive y donde sigue, pues, dando cada fin de semana, pues, una masterclass de fútbol. Bueno, entonces, de esta historia, a mí me gustaría, pues, volver a poner una foto del primer día de Huiza, que es esta, que veis aquí, un Huiza que había acontecido muy serio, muy, muy, vamos, diciendo dónde me he metido, y una cara de Huiza al final de esa misma temporada, llorando de alegría, celebrando el ascenso del Cádiz y su comunión con los Cádiz, porque a día de hoy todavía, en el Carranza, pues, pues vemos camisetas de Huiza en la grada. Así que nada, War Trapa, este es mi vídeo hablando de Huiza, como hemos dicho, los War Trapa, ser un War Trapa no quiere decir ser un Mama Ration, ni ser un jugador lamentable, de lo contrario, otro Diable de Palermo, que es uno de mis jugadores favoritos, y hoy he hablado de Huiza, que es el jugador que más me ha hecho callarme, meterme la lengua ahí abajo, y darte cuenta que en la vida, pues, nos equivocamos, y que si un tío, pues, en este caso Huiza, o cualquier jugador es profesional, se parte la cara y lo da todo por tu equipo, pues tú se lo tienes que agradecer eternamente, ¿sabes? Y yo, personalmente, estaré eternamente agradecido a los dos años que nos dio Daniel Huiza en el Cádiz. Así que nada, ya está bien por hoy, ya ha dado bastante la chapa, ya volveremos con más historias, más previas, y alguna que otra sorpresa que estamos preparando por ahí para esta semana. Así que nada, War Trapa, un abrazo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notifices plan for acceleration! ¡Gracias! ¡Gracias!